Bueno chicos, ¿cómo estamos hoy? Hoy he instalado un mod en GTA V de hacer parkour profesional Últimamente os gusta mucho que haga este tipo de vídeos instalando mods curiosos Así que hoy vamos a hacer parkour Obviamente, chavales, deja tu like si no quieres acabar como Franklin en el suelo Bueno, a ver, esa posición a lo mejor... Deja tu like y suscríbete, deja tu like ya, eh, chavales, que no quiero problemas Bueno, chavales, vamos a probar antes, pero bueno, no, 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 vamos a cambiar de ropa, Franklin A ver, Franklin, un poquito más deportivo, loco, no me puedes ir con esta ropa todavía, tío, pero ¿dónde estamos? A ver, Franklin, vamos a ponernos una ropa que llevaría a alguien haciendo parkour, tío Unas calzonas, por ejemplo, unos calzones así y los zapatitos pues también los vamos a cambiar Por unos así, rollo, ahí, de deporte, guapos, ¿no? Esto parece que vais a jugar a los volos, la verdad Pero bueno, ahí está, Franklin listo, vamos a ver el mod cómo funciona Me han dicho que pulsando una tecla que es esta Hostias, 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 vale, 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 vale Está por encima de mi expectativa esta mierda, eh Vale, chavales, vamos a ver, tengo que saltar Vale, eso ha sido un salto simple, madre mía, vaya salto Vale, tengo que saltar ¡Hostias! Y ahora caer ¡Uh! Vale, chavales, o sea, ¿habéis visto cómo nos caíó? Vale, chavales, vamos a probar cosita nueva, ¿vale? Vamos a intentar saltar una valla, ¿vale? Es lo, lo, no sé, algo típico, una vallita Esta valla, por ejemplo, de arbustos Música épica Vamos a saltar, Franklin, tienes una brecha ya en la frente y todavía no ha empezado el vídeo Pero me da igual, amigo Vamos, salta ¡Hostias! ¡Ah! Mierda, no cayó bien, tío No pasa nada, Franklin Vamos a la piscina ¡Hostias! ¡No! Vale, chavales, os estoy viendo que es complicado caer con esto A ver... ¡Oh! Va, vale Vale, chavales, o sea, poco a poco, poco a poco, ¿vale? Saltamos aquí ¡Perfecto! ¡Madre! Vale, chavales, o sea, le hemos pillado el truquillo ya, ¿vale? O sea, estábamos probando Vámonos a la ciudad, chavales Estamos aquí, ¿vale? Vamos a intentar saltar los coches que vayan pasando ¡Hostia, vaya cochazo ese, ¿no, loco? Vamos a ir esquivando los coches haciendo parkour, chicos Lo típico, ¿no? No hagáis esto en casa Alerta, ¿eh? No hagáis esto en casa Vamos a ver, que se ponga el semafrón verde y empezamos a saltar coches, chicos Vale, 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 vale Vale ¡Uno! ¡Ojo! ¡Venga, va, pringao! ¿Qué pasa? Ahí está ¡Ojo! ¡Hostia, ¿y esto? ¡Hostias! Vale, chavales, voy a hacer el salto más impresionante que vais a ver jamás Voy a saltar un camión de la basura y me voy a subir encima ¡Mierda! Amigo, amigo, lo siento Vale, ¿y en marcha podría saltar? ¿Podría saltar en marcha? ¿Y subirme a otro coche? Chavales, sería épico, ¿eh? Bueno, no he caído en otro coche, pero me he bajado Vale, chicos Es hora de probar este mod como Dios manda Estamos en un callejón, en un edificio alto Y aquí al lado hay otro Este es el típico salto que hace la gente de parkour profesional A mí no me jodas O sea, este sí que lo hace Así que, bueno, vamos a coger carrerilla Vamos a intentar caer bien Y vamos a ver si sobrevivimos O sea, me queda media vida, ¿eh? Pero bueno Vale, vamos Vamos, Franklin ¡Vamos, Franklin! ¡Hostia! ¡No! Bueno, 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 bueno Pero he saltado, ¿eh? He saltado, me cago la hostia Es hora de caer en esas turbinas, ¿vale? Venga, Franklin, píllalo Píllalo, 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 píllalo Y aguántame el cubato ¡Ojo! ¡Hostia! Vale, de turbina a turbina, amigos De turbina a turbina Tú, vaya mortal que se acaba de marcar el Franklin ¿Vale? ¡Vamos! Hostia, qué puto amo, tío Vale, Franklin Next level, amigo Tenemos un edificio al lado de otro Pero este es un poquito más bajito Así que normalmente La gente se parte tobillos con esto Vale, pero venga, ¿eh? Vamos a dar un salto de la hostia 3, 2, 1 ¡Ojo! ¡Tira! Normalmente la gente se parte los tobillos Lo he dicho He avisado ¿Quién avisa? Nos trae ahora, amigos Vale, chicos Continuamos Después de rompernos los tobillos Vamos a saltar esto ¡Hostias! Yo me esperaba saltar la casetilla ¿No es? ¡Ojo! Chavales ¿Y este parkour de la Derno o qué? Chicos, siguiente nivel Vamos a saltar y vamos a saltar Encima de esa valla, ¿vale? 1, 2 ¡Ay! ¡Ojo! Con doble parkour y todo Vamos, encima de la publi Encima de la publi Franklin 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 Eh, creo que te has pasado de salto Ojo, ojo Caemos Caemos encima de la grúa Encima de la grúa No, jodas ¡Ojo! ¡Epic! Chavales ¡Epic! Vale, chicos Es hora de dejarnos de rodeos Ya era hora El magebang Franklin Vamos a saltarlo, ¿vale? Sin procurarnos En rompernos El tobillo, ¿vale? Así que Franklin ¡Vamos allá! ¡Ojo! ¡Ojito! Vale, sale el paracaídas Pero me da igual Tenemos que, que, que a ver Vale, un movimiento Un movimiento sexy Ahí está, Franklin Ahí está Sigue dando vueltas Perfecto Vale, vamos a caer Perfectamente En 3, 2, 1 Hemos caer Hemos caído Perfecto Tengo que celebrarlo Tengo que celebrarlo Vale, chicos Creo que le he pillado el truco Mira esto ¡Dios! Venga encima del camión Encima del camión ¡Vamos! Y ahora del camión, amigos A la furgoneta aquella ¿Qué te parece? ¿Vale? A la furgo Vamos, Franklin Es a la furgo Es a la furgo Es a la furgo Vale, no caigo en la furgo Pero... Aquí sí ¡Vámonos! Desde allí hasta aquí, eh Es un mod de parkour Inspirado en la locura Que es GTA V, chavales Ya lo sabéis Vale, vamos a dejarnos De ese salto de parkour Que la verdad Está bastante divertido Y es bastante difícil, eh Aunque parezca que no Pero ahora le he instalado Un mod a Franklin Que básicamente Este sí que es realista Así que cada vez que salte Va a hacer Un mortal para adelante Bueno, realista Dentro de lo que cabe ¡Vamos, Franklin! Ahí está ¡Ojo! Madre mía Que cambia y todo el salto A ver A ver Ahí está Con las rodillas para arriba Y así ¡Vamos! ¡Ojo! Vale, creo que también puede saltar para atrás, eh A ver ¡Hostia, mortal! Para atrás, tú Vale, vamos a probar estos saltos aquí Porque no me fío, Franklin Te vas a partir todo Aunque bueno En la arena también es peligroso Pero bueno Venga, vamos allá Salto para adelante Perfecto Y ahora Salto para atrás Bien Esto lo tenemos Salto para adelante Muy bien Salto para atrás Ahí está Entonces, ¿puedo hacer dos saltos para adelante? Es decir, dos mortales para adelante Vamos a ver Uno Dos No, no puedo A ver, otro ¡Dos! ¡Vale, sí! He podido, he podido ¿Y para atrás? ¡Vamos, dos! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo! Vale Chavales, tenemos ahí también una pared Creo que podemos hacer el típico mortal Pero ayudándonos de la pared, eh En tres Dos Uno ¡Let's go! ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! Vale, 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 vale Hostia, ¿y esto con todas las paredes se puede hacer? A ver ¡Hostia, qué chulo, tío! Vale, vamos a intentar probar ahora A ver si puedo colgarme ahí No, no puedo, tío A ver, lo que quería probar era a ver si puedo saltar ahí Ahí Buah, tío Esto es la hostia, eh Vale, chavales ¿Será Frank incapaz de subir esta pared haciendo parkour? ¡Ay! No puedo, no puedo No he llegado, eh No he llegado Vale, sí Sigo corriendo para acá, sí A ver No No, no No salta A ver Ahí, coge No, no pilla Vale, o sea Creo que simplemente hace lo de los saltos ¿Vale? Ahí está Esto está muy chulo Vamos a intentar un salto de edificio a edificio Con el doble salto mortal Vamos allá, Franklin, eh Confío en ti Tres Dos Uno Vamos No No he caído bien, tío Vamos, Franklin Yo confío en ti Voy a pillar más carrerilla, eh Voy a pillar más carrerilla Vamos Un salto Vamos Otro Ahí está, loco Qué guapo Hostia, ¿qué pasa ahora? Chicos, ¿podría hacerlo con un palo de estos? El salto mortal para atrás, ¿sabes? Oh, Dios Qué guapo Qué guapo Y con una farola de lado aquí Madre mía Eh, ¿estáis impresionados, chavales? ¿Estáis impresionados? ¿A que sí, eh? Esto sigue siendo GTA Que te puedo pegar un puñetazo, gilipolle Vamos, chicos Es hora de la verdad Una, dos ¡Ojo! Vale Una, dos ¡No, mierda! Vale, chavales Saltamos murito Saltamos murito Saltamos murito Vale Buah, es que esto es fácil Después de haber saltado Del maldito Mazeband, chavales Pues, chicos Hoy he instalado Dos mods De parkour Bastante divertidos La verdad O sea, han estado divertidos No, no, no vamos a engañar O sea, a mí me han divertido Un montón Así que espero que a vosotros también Espero que os haya gustado Y si queréis que siga Instalando Hostia Nuevos mods Así que vayan saliendo Que estén en GTA Que sean raros y tal Pues decídmelo en los comentarios Juntad en el vídeo con un beso de like Suscribíos Que ayuda un montón Y nos vemos en la próxima ¡Pau! ¡Gracias!